Tu piensas en mi, yo lo sé, tu piensas en mi, cuando me ves, tu piensas en mi, 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 yo lo sé, tu piensas en mi, cuando me ves, tu piensas en mi, 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 tu piensas Yo conozco tus caídas, yo como el portero, te codisco y el amor en tu desentrés Podrías jurar que te veo frente al espejo, o te veo avanzando en la almohada sin mi durmiento Rosas, islas, letras y besos, sueño que ya te muestra el universo Soportando tus papichos y tus celos, todas las discusiones que acababan siempre van los sentimientos Malas y filo, paso en falso, porque te inicié de este bello lazo Que plantaste mi corazón, hiciste mil pedazos, pero hoy ya me lo he dicho porque Tú piensas en mí, yo lo sé, tú piensas en mí, cuando me ves Tú piensas en mí, tú piensas en mí, tú piensas en mí, tú piensas en mí, yo lo sé Tú piensas en mí, cuando me ves Tú piensas en mí, yo en ti, toda la noche Piensas en mí, te vuelves loca, como demente tú estás así Piensas en mí, piensas en mí, yo en ti, toda la noche piensas en mí, te vuelves loca, como demente tú estás así Yo conozco tu pasado, tu presente y tu futuro, permaneceré en tu corazón, yo te lo aseguro Recordarás momentos buenos, momentos malos, las caricias, los besos y los abrazos Las canciones que escuchamos en el pasado, serán la prueba eterna de lo mucho que he tomado Es más, vivirás siempre en mi corazón, no llevo correcto hasta con la necesidad Recordar de un llamarte, no te rumbo a no afilarme, eliminar aquel recuerdo que solía me inspirar Renovar y no extrañarte, de mi alma amarracarte, de mi amarracarte, de mi amarracarte, de mi amarracarte, de tu cuerpo liberarme En el amor igual como en la guerra, a veces se gana, a veces se pierde Pero en tu mente viviré por más que tú no quieras, por más que tú no quieras De tu corazón nadie me saca, podrán pasar días, meses y años, podrán pasar otros amores Pero lo único que te digo, es que en tu mente viviré por siempre Tú piensas en mí, yo lo sé, tú piensas en mí, cuando me ves Tú piensas en mí, tú piensas en mí, tú piensas en mí, yo en ti, toda la noche piensas en mí Te vuelves loca, como de mí que tú estás así T-T-T, este día en play